Ya no hay dolor, pensé convencido Hoy sé que solo era un pretexto Para no aceptar que ya la había perdido Si ya me olvido, yo por qué no la olvido Yo sé que lo que fue ya fue Pero sigo pensando en lo que hubiera sido Solo pensarlo es una ironía Que deje ir lo que más quería Y ahora que está conociendo a alguien Ya no me escribe ni un buenos días Todavía no sé qué duele más Saber que te me vas O que hay alguien más Siéntaselo de saber que te perdí Y que a otro le da lo que antes era pa' mí Que me va a tomar Toco con la realidad Cuando ve una foto tuya me pega la soledad Cuando te fuiste te llevaste mi tranquilidad No sé si estoy bien o mal Siempre te escribo pero luego lo borro al final tal vez Fue el destino que intervino Aún no sé si te perdió o nos perdimos Tengo en mi mente los videos de lo que hicimos Y esos videos como lo eliminó Y esos videos como lo eliminó Fue el destino que intervino Aún no sé si te perdió o nos perdimos Tengo en mi mente los videos de lo que hicimos Y esos videos como lo eliminó Todavía no sé qué duele más Saber que te me vas O que ya hay alguien más Siento celos de saber que te perdí Y que a otro le da lo que antes era pa' mí Las cosas no han salido un poco bien Me arrepiento habernos sido lo suficiente En caso de emergencia dale llama Sabes que aquí estaría al pendiente Y como siempre Si es por tu felicidad y no vuelve Esperar a que falle aquel que te tiene sonriente y duele En serio que duele Como Mis ojos se acostumbraron a mirarte Te seguí a toda parte y ahora no estás Cuánto deseo no haberte perdido Bye Mi orgullo sabe que yo no te olvido Todavía no sé qué duele más Saber que te me vas O que ya hay alguien más Siéntaselo de saber que te perdí Y que a otro le da lo que antes era pa' mí Y pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, baby Yo, yo, yo Yo, break it up, ma Andy Rivera Me sube desde aquí